Mi viejo era un fanático de San Lorenzo Desde muy chico Tuve un fanatismo que después nos transmitió a mis hermanos Nací en la misma manzana Yo nací en Tierra Santa Yo con una fruta a los 8 años me tiraba de la cocina De la casa de mi viejo A las canchas de tenis Me limpiaba el polvo colorado y estaba adentro Mi familia se muda cuando yo tengo 2 años No es de San Lorenzo mi familia Me hago de San Lorenzo Y todo lo que me rodea en mi nuevo barrio Yo apenas Desde mi uso de razón Huele a San Lorenzo Yo tenía un tiro de Huracán y un tiro de San Lorenzo Yo cuando vi los colores No pude comparar Mi papá Me llevó a ver a San Lorenzo Es de San Lorenzo cuando Salió campeón en el 46 Yo estaba digamos En la platea baja Cuando mi bisabuelo vino de España Pusieron una panadería A la vuelta del oratorio Donde se fundó San Lorenzo Ahí compensó Esa relación ya familiar fuerte con el club Este Que siguió con mi abuelo Con mi mamá Mi mamá conoció a mi papá Que también era fanático de San Lorenzo Y vendía diario de San Juan y Güedo Y eso fue lo que más o menos Lo que nos fue llevando A vivir el club Vivir mi niñez Mi adolescencia en el club A quererlo Y a querer por sobre todo El hipogasómetro Ya ven que estamos en la cancha De San Lorenzo de Almagro El equipo local Que no ha tenido mucha suerte Avenida La Plata E Inclán En este lugar había Una cancha de fútbol De ese mítico estadio Y de sus instalaciones Hoy solo queda Una vieja pared A principios del siglo XX El fútbol llegó a estas tierras Para imponerse Cientos de clubes Se fundaron a lo largo De todo el país Fue en Buenos Aires En el barrio de Almagro Donde un grupo de amigos Junto al cura Lorenzo Massa Dieron vida A uno de los clubes grandes Del fútbol argentino San Lorenzo de Almagro Muy pronto Junio De 2012 De 2012 Gracias.